Y te veo que estás cumpliendo aparentemente con la apuesta que supiste plantearnos en el programa pasado. ¿Te acordás de eso, no? Sí, esa apuesta que se hizo, quiso hacerse el listo. Vamos a recordarlo para el que no lo vio. Lo quiero comprometer ante la audiencia, le quiero hacer una apuesta. ¿A mí? Sí, clásico. Si gana Peñarol, el equipo de mis amores, usted el miércoles que viene, viene de amarillo y negro. Camisa negra, corbata amarilla. Si gana Nacional, yo vengo tricolor. ¿Bien? Acepto. Y mírelo, ese cinturón, por Dios, no lo había visto. No, 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 es tremendo. ¿Dónde sacaste ese cinturón? La gente de Magma viene ahí, Pablo. No, ¿cómo es Magma? Es metal. Por eso me quise decir metal. No creo que me quede bien la ropa de Magma, no, no, es metal. Quiero mostrarles si el señor director me permite que... No cumplió, ¿eh? Echa la trampa. No, 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 no se puede creer. Me parece perfecto porque es Peñarol. Me quedó una más, me quedó una más, si tan barato no te iba a salir. Para todo aquel hincha carbonero que está dolido, pero que es más hincha que nunca, después del clásico, no debe dejar de tener a Leo Peñarol la pasión, nunca pierde. El chivo del libro, del libro que escribió él, insólito. O sea, no cumple la apuesta, pasa un chivo. Con razón nunca nos encuentran en el mapa, dice, esta es nuestra propia cédula. ¿Es así? Ah, la pucha, dejála ahí, dejála ahí, por favor. Ah, pero yo no sabía eso. A ver quién viene con la cédula, dale la cédula ahí. Vio que estamos prácticamente en Porto Alegre. A la izquierda de la pantalla está la original. Y a la derecha alguien puso el mapa y quedamos como cerca de Florianópolis. Es una cosa de loco. Qué lío esto de la nafta también, ¿eh? Ya hay lugares que no hay nafta. Ojalá que se solucionen para todos los que precisan poner nafta en los autos. ¿Cómo están con el tanque? No, medio ahí. ¿Es el tanque lleno o el tanque vacío? No, no, el tanque vacío. El tanque vacío. Hay que llenarlo rápido, Wolf. Rapidísimo. Gracias. No me voy a doler. No me voy a doler. ¿Vos cómo estás con el tanque? Bien, bien, por suerte muy bien. Ay, qué bueno. Ah, mirá vos. Nos llené el día antes de que empezara el conflicto. Me dijeron que estás con el tanque lleno. Estás muy bien, por suerte, sí. Me dijeron. Bueno, me alegro, me alegro. Yo llené anoche el tanque. ¿Vos llené anoche? ¡Apa! 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 Previsor el tipo. Ah, muy bien. El tipo, claro. En el tanque anoche. La gente que hizo lo mismo anoche, sí, porque tenía miedo de que... Como que el día estaba ideal para ir a una estación de nafta, ¿no? Ya ahora vamos con Santiago Bernahola, desde temprano trabajando en las calles de Montevideo. Nuestro móvil satelital. Santi, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, hoy a Daniel casi nos salimos en vivo. Porque no me da la nafta. Más chiste. Bueno, sí, por el tema de... No me da la nafta para salir en vivo. Por favor. ¡Y la calle! Está bien, está bien. Bueno, hay que tener humor. ¿Sabe qué? La gente se salva con el humor, ¿eh? Y más a esta hora, Santi, créame. Recién veíamos una imagen donde los vehículos se estaban yendo de aquí. Está ingresando otro auto adelante, señor. Y es una constante que se repite. Lo van a ver ustedes en este momento. Mirá. ¿Preguntó si había nafta? Obviamente, obviamente. ¡Ay, qué pena! ¿Qué copado lo que trajiste para que hagamos hoy? ¿Es como la galletita de Shrek o no? Parecida. ¿Al horno? Ahora, al horno, al horno. Poné ahí en el horno y ahora lo vamos a decorar. ¡Ay, qué bueno! Salvo que se llame Pepe McDonald, digo, pero realmente, digo... Perdón, tengo una interrupción, un segundo. ¿Los gastronómicos del piso, ¿no se nos están quemando los bizcochos en el horno? ¿Por qué hay un olor? ¡No! ¡Para un poquito! ¿Vos sabés que se nos están quemando los bizcochos en el horno? ¡Así nunca se... ¡Ay, no! ¡Pero qué olfato! Y no es efecto. ¿Qué? ¿Dejaron ahí? ¿Cómo nadie te hace acordar? ¿Te puede creer que te debo la publicación? Ustedes no colaboran. ¡Claro! ¡Ay, caramba! ¡Carbón! ¡No, no, no, no! ¡Por Dios! ¡Vean eso! ¡Diez puntos! ¡Vamos arriba! ¿A vos te parece que yo puedo llegar con esto a mi casa? ¡No puede ser! ¡Son los Men in Black! ¡Venís que son los Men in Black! ¡Está en el horno! No lo va a convocar hasta que tenga claramente qué tipo de implicación, qué tipo de responsabilidad pueden tener estos muchachos en el crimen de Camila. ¿Vas a querer ver eso? Como verán, sucede, hay un aumento de los móviles, hay una atención de todos estos muchachos a la presencia televisiva. Algún día van a planear. Pero bueno, por ahora, siendo en este momento la una y cinco, no hay tampoco... Chicos, háganme un poquito de silencio. Chicos, háganme un poquito de silencio. Les agradezco. Tranquilo.